Érase una vez en el Caribe es la película puertorriqueña más importante de los pasados 30 años. Básicamente la más importante desde lo que le pasó a Santiago. Dirigida y escrita por Ray Figueroa, con un elenco compuesto por Héctor Aníbar, Tacinet Aponte, Robert García Cooper, José Eugenio Hernández, Jeffrey Holtzman, Modesto Lacen, Israel Lugo, Pele Martínez, Y un gran etcétera, tenemos la historia de este jíbaro con un pasado oscuro que busca vengarse y recuperar a su esposa, la cual fue secuestrada. Disculpen que me haya tardado haciendo esta reseña, estaba loco por hacerla. Hay muchas cosas que hablar, probablemente se me van a quedar varias porque la vi hace 5 semanas, pero esta es una película que hay que ver, hay que apoyar, y mi sueño es que una vez salga de las salas de cine, sea accesible, que tengamos una forma de verla en, ya sea en streaming, ya sea copia física. A mí me encantaría tener un steelbook de esta película, o mandarlo a hacer, probablemente lo mando a hacer, pero necesitaría que exista una copia física. Desde que salió el trailer, esta se convirtió en una de mis películas más esperadas del año, porque yo soy un fanático del Chambara, y las influencias del Chambara son bien obvias. ¿A qué me refiero con el Chambara? Me refiero a películas de Samurai, como lo son Seven Samurai, Jojimbo Sanjuro, etc. Pero también tiene un poquito de Tarantino, que él obviamente también se ha influenciado un montón de Spaghetti Western, y también tiene una pizca de filmes de venganza coreanos, como The Man From Nowhere, Old Boy, Owing Gladiator de Ridley Scott. Claro, también hay influencias de anime, y eso fue uno de los aspectos que me gustó. Las influencias de esta película, adelante, me llamaron mucho la atención, y como se ve visualmente en el trailer, pues, fue como que, wow, por fin llegamos. Y en efecto, por fin llegamos al nivel técnico que necesitamos. Esta es una película que su presentación es impecable. En cuanto a lo técnico, no hay falla. Música, probablemente la mejor banda sonora original que yo haya escuchado en una película puertorriqueña. Pero sus sonidos, sus visuales, la cinematografía, la colorización, el uso de blanco y negro cuando estamos en el pasado, valor de producción, el diseño de vestuario, los escenarios que se escogieron, los locations. Esto es una película que cuando acabó, yo no pude evitar sentir un gran orgullo. El elenco creo que hizo un gran trabajo, mayormente. Y la dirección de Rai fue espectacular. Donde se cae un poco es en su estructura, en su guión y en lo ambiciosa que es. Esto es un nuevo clásico del cine puertorriqueño. Una película que va a marcar un antes y un después. Pero no es la mejor película puertorriqueña, en mi opinión. Lo cual no es malo, porque sigue estando entre mis favoritas. Está en mi top 5 de mejores películas puertorriqueñas que yo he visto. Y para mí es la más importante por lo ambiciosa que es. Ah, que esa ambición en momentos, ya sea por falta de tiempo o presupuesto. O porque se debieron cortar cosas del libreto. Pues le va en negativo a la película. Sí, eso también es cierto. Por ejemplo, las coreografías de pelea. El filme utiliza su influencia de Chambara para darnos varios momentos de tensión. Pero hay otros momentos en donde se nota simplemente que no hay una buena coreografía. Por ejemplo, hay una escena épica en donde tenemos este set piece. Donde Encarnación, el protagonista, llega a esta barriada. Y está lloviendo y todo está enfangado. Y se tiene que enfrentar a estas personas. Y hay como un jefe de final de nivel a los videojuegos o a los anime, manga. El setup de eso está bien brutal. Porque te empiezan a enseñar los machetes. Y los machetes tienen nombres. O tú sientes que hay una historia detrás. Y este tipo es bien grande. Y básicamente el final termina siendo un, dos, tres, quizás cuatro machetazos. Que fallan o se bloquean. Y después lo matan. Y para ese punto de la historia, Encarnación ya se veía como un personaje como John Wick imbatible. Y debieron utilizar el elemento de cansancio. Y el elemento de que este tipo era más fuerte que él. Para que viéramos su inteligencia a la hora del combate. Parte de lo que es los Chambaras, ¿verdad? Los Chambaras suelen ser tensos y rápidos. Y rápidos. Sé que esa es la influencia. Y que ese es más o menos el propósito. Pero estos son jíbaros. Y si bien tú puedes hacer un paralelismo con los samuráis. En esta escena en particular hacía falta. Otra cosa es que la escena con escalera. Debió haber sido también en esta escena. Después de que él estuviera cansado. Que tuviera su derrota. Y entonces evitaban tener que llegar a la hacienda. Y que le diera un tipo por detrás con un palo. Y después el resto de la película estuviera cojeando. Entonces ahí la coreografía falla. Porque se ve vaga. Y probablemente esto es algo que es más fácil de apreciar. Una vez la película ya está hecha y todo filmada. Que cuando lo tienes en el libreto. Y pues quizás una crítica dura. Pero creo que una crítica necesaria. Esta película es tan ambiciosa en ciertos aspectos. Que les resta un poco. Por ejemplo cuando Pura está teniendo su flashback. Que honestamente I don't care about ese flashback. Y menos sobre los diálogos de la que la está cuidando. O celdando la celadora. Hay un momento en la película que la toma está bien espectacular. Con ella en un amanecer con una sombrilla. Y entonces la que la está cuidando le empieza a hablar. Y yo honestamente lo que estaba pensando era. No me interesa nada lo que estás diciendo. Y yo sé que lo que estás tratando de hacer son personajes tridimensionales. Pero con una historia que ya estaba fluyendo tan bien. Especialmente en esos primeros 30 o 40 minutos. Creo que hubo un momento en donde pierde su rumbo narrativo y estructural. Y parece más una novela. Que me encantaría leer. Que una película. Y eso no significa que esta película sea mala. Sino que tiene sus defectos. Y son dignos de ser señalados. Pero como dije. Si esta película sale de alguna forma en copia física. Yo voy a ser el primero que la va a querer comprar. Si esta película sale para comprar la digital. Yo voy a ser el primero que la va a querer comprar. Porque esto es uno de los filmes más brutales que yo he visto en Puerto Rico. Cuando Encarnación se pone en su pose de pelea. Empieza a mover el machete. Y tenemos estas tomas. Viene que ir a Kurosawa. Y esta tensión. Para mí eso funciona. Lo que pasa es que hay veces que las peleas son un poquito más Royal Rumble. Y falta coreografía. Y hay veces donde narrativamente ese aspecto no está. Por ejemplo. A mí me gustó mucho una toma. Que es como una referencia a Oldboy inversa. En donde el personaje de Encarnación pelea con varias personas. Pero nunca lo vemos. Simplemente vemos a la hija de Patria. Caminando mientras que hay un pasillo. Y para mí eso me gustó. Y esto pudo haber sido la mejor película del cine puertorriqueño. Y punto. Pero hay cosas como el villano. Que pudo haber tenido un poquito más. Porque su escena de presentación. En esta sala con jaulas. Que es una referencia que Pura está encerrada en una jaula de oro. Y él tiene este diálogo. Este monólogo. Que se siente Tarantino. Que se siente como el de Leonardo DiCaprio en Yangon Shane. Y en donde tú ves. Este tipo piensa que él está haciendo algo bueno. Pero también ves esa oscuridad y esa maldad. Uff. Impresionante. Y después pues sale con una espada. Y pues la narrativa ambiental. Pues te dice. Ah pues tiene una espada. Pero tú no sabes si es de decoración. Tú no sabes nada de este personaje. Resulta que es un tipo que está bien duro peleando. Pero no vistes eso. Mientras que le viste todo este flashback a Pura. Y es entendible. Entonces le restaste al villano. Ese momento. En donde quizás tú lo vieras practicando esgrima. Y dijeras. Ah no. Este tipo está duro. Hay cositas. Definitivamente. Esta es una película. Que no es perfecta. Pero no deja de ser excelente. No deja de ser buena. Como dije. La música me encantó. Pero en la escena del flashback de Pura. De momento se siente bien Disney. So. Esa escena que no me gustó más. Esta música que la sentí fuera de lugar. En el contexto de la película. No de la escena. Es decir. La escena funciona. Son cositas que mientras la veía. Y aunque la estaba disfrutando un montón. Era como que. No me malinterpreten. Hasta las escenas que a mí no me gustaron. Son dignas de respetar. Porque su valor de producción. Siempre está ahí. Para hacerla destacar. Aunque sigue siendo una de las mejores. Es como que. Yo quería que fuera la mejor. Por todas las influencias. Entonces tienen influencias de pintura. Como el velorio. Flyming June. Y probablemente otras. Que me pasan por encima de la cabeza. Estuario. De Pura en esa escena. Que es como. El de Bella en Beauty and the Beast. Y el del villano. Que es como el de la bestia. Pues. Me freaking encantó. No sé si fue a propósito. Me imagino que sí. Esta es una película. Con una atención al detalle. Impresionante. No sé. Esta es una película. Que está brutal. Digna de ver en el cine. Esta es una película. Que de corazón. Yo amo. Como les dije. Que cuando se terminó. Mi pecho estaba inflado. Del orgullo. De lo que acababa de ver. Una producción. Que no le debe envidiar. Absolutamente nada. A ninguna producción. De mediano. Alto presupuesto. Y sabemos que esta es una producción. Bueno. En el contexto del mundo. De bajo presupuesto. Cuando la estoy criticando. Las partes negativas. O las partes que yo considero. Que pudieron ser mejor. Sepan que viene de un lugar. Bien amoroso. Amor duro. Pero viene de corazón. Viene de un lugar. En donde yo quiero. Que la próxima película de Ray. Sea mejor que esta. Y que se convierta. En el top 3. O en la mejor película. Del cine puertorriqueño. Porque. El talento de este hombre. La atención al detalle. Su influencia. Como ustedes saben. Hace poco reseñé. Su cortometraje. La espada y la horquilla. Que es uno de mis cortometrajes favoritos. En general. Ever. Que he visto. Y de Puerto Rico. Pues probablemente es mi favorito. Al ver ese cortometraje. Y ahora el ver esta película. Ray se coloca fácilmente. Para mí. Entre los mejores directores. Del cine puertorriqueño. En toda su historia. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A Érase. Una vez en el Caribe. Una. A. Menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima.